Subida de impuestos, por lo tanto, si las rentas del trabajo ya han pagado suficiente, se tendrán que subir a las rentas del capital. Con dejar de perdonar impuestos, con hacer que no existan tantas formas de dejar de pagar aunque sea legal, las empresas sobre todo tienen mil formas de evitar el pago de impuestos dentro de la legalidad, todo eso se puede tocar, como digo, para que la recaudación suba en España perfectamente, 30, 40, 50 mil millones en las próximas dos décadas, que sería ponernos en la media europea. Esto no es ninguna barbaridad. El déficit de la seguridad social en un año tan complicado como el anterior ha sido de 18 mil millones de euros. Es un déficit importante, pero que si se mejoran los ingresos se puede compensar. Y en el futuro, sobre todo, hay que generar empleo de calidad y un sistema fiscal mucho más equitativo. Vale, hasta que se genere ese empleo de calidad, hasta que se pueda cambiar el modelo productivo y se puedan subir los salarios, esto no es inmediato, esto no es cortoplacista. O sea, hay un artículo del 109 de la refundada Ley de la Seguridad Social que dice que en momentos de estrés presupuestario se tienen que crear impuestos nuevos. Por ejemplo, a la banca. Hay algunos partidos que dicen a la banca. ¿Esta sería una solución cortoplacista e inmediata para poder resolver el tema de las pensiones? Yo creo que vale la pena estudiarlo, pero no creo que sea solo con un impuesto a un sector concreto. Es que las empresas en España están ganando ya hoy 36 mil millones de euros más que antes de la crisis. Y por tanto, creo que es el impuesto de sociedades en general que paga mucho menos que las nóminas de los trabajadores españoles lo que habría, por ejemplo, que tocar. La ilusión fiscal que hacía referencia antes o las rentas más altas del IRPF. Es perfectamente posible. Y se avanzaría mucho si no se perdonaran impuestos, por ejemplo, a través de tarifas planas que hacen que disminuya la cotización de la recaudación de la seguridad social. Por tanto, no son medidas estrambóticas ni revolucionarias. Es exactamente de equidad. Si todas las empresas y todos los agentes económicos en España pagaran la media que pagan las nóminas de España, no había el déficit fiscal que exista en este país. El factor de sostenibilidad entra el año que viene, 2019. Eso, básicamente, para entendernos, significa que a mayor esperanza de vida menos pensión vas a cobrar. O sea, menos puede adquisitivo, se va perdiendo progresivamente. ¿Qué hacemos con esto? Ahora mismo nos gastamos unos 11 de cada 100 euros en pensiones en España. En los años donde nos jubilemos las generaciones guays, del baby boom, se va a necesitar en torno a un 15% del PIB. Ese incremento de gasto, esos 4, 3 puntos y pico 4, no quieren que incremente el gasto. Y, por tanto, ¿qué es lo que hacen? Esa diferencia disminuir las pensiones del futuro. Y se inventa el factor de sostenibilidad, tal como está expresado, que dice, cuanto más sea la esperanza de vida de la gente, durante más años tiene que repartirse la pensión, por tanto, mensualmente le toca menos. Bueno, este esquema no vale. Este esquema no vale porque la gente lo que no va a hacer para cobrar pensión es morirse antes. Esto no está bien pensado. Lo que hay que hacer es ingresar más para que, a lo largo de la esperanza de vida de la gente, pueda percibir el mismo nivel de pensión o más del que hoy en día tenemos, que es verdad que es de los más altos de Europa en cuanto a sustitución respecto al último salario, pero que muchas veces siguen siendo pensiones muy bajitas, porque vienen de salarios muy bajitos como eran los que había en España hace unas décadas.